Ineap, somos líderes en investigación agropecuaria. Generamos y proporcionamos tecnologías para el sector agropecuario nacional. Transferimos tecnologías mediante procesos de capacitación a los productores para mejorar la productividad y garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del Ecuador. Trabajamos en tres ejes de acción. Seguridad y soberanía alimentaria, desarrollo de tecnologías limpias y para la agroexportación y competitividad del país. Ineap, arrancando los secretos de la tierra. Muy buenos días amigos televidentes, estamos nuevamente con Ineap TV Agro para informarles sobre las tecnologías que desarrolla el Ineap. Esta vez desde la estación experimental Pichilingue, les enfocaremos sobre 12 clones de cacao de alta productividad y resistente a las enfermedades que afectan al cacao. Veamos la nota. 12 super clones de cacao élite, fino de aroma, con características superiores de productividad, calidad de almendra, conservación de propiedades organolépticas de los cacaos finos de aroma y resistencia a monilla y escoba de bruja se prueban con éxito en la estación experimental Pichilingue del Ineap. Los nuevos clones élites de cacao fino de aroma que en varias ocasiones superan en producción al clon CCN 51 fueron obtenidos tras varios años de investigaciones realizadas por genetistas del Programa Nacional del Cacao del Ineap quienes partieron de la caracterización de más de mil progenies obtenidos por procesos de selección e hibridación de los cuales resultaron 12 clones que se prueban en nuevas áreas para medir su eficiencia. Para el Dr. Rey Gastón Loor, investigador de Ineap los nuevos materiales crean muchas expectativas al sector cacotero nacional. Nosotros hemos desarrollado un programa agresivo de búsqueda de mejores materiales de cacao que conserven la característica de la variedad nacional y su sabor característico arriba. En los últimos 10 años hemos entrado agresivamente y que nos ha permitido en la actualidad identificar materiales con excelente nivel de producción con una aceptable tolerancia a las enfermedades específicamente escoba de bruja y son materiales que estamos en una fase avanzada de investigación. Para el ingeniero Alfonso Vasco del Programa Nacional de Cacao en la actualidad la estación experimental Pichilingue del Ineap mantiene en evaluación 12 clones de cacao fino de aroma con características superiores. En este lote a nivel experimental estamos probando 690 clones en un diseño de bloques al azar con 4 repeticiones, 3 plantas por repetición o sea alrededor de 12 plantas por material. En estos clones principalmente estamos probando la resistencia a escoba de bruja también estamos probando la productividad porque procuramos obtener clones más productivos y también la calidad organoléctica que se mantenga. Y la mayoría de los clones tienen resistencia a escoba de bruja. Vienen de hibridaciones, de cruzamientos de varias poblaciones donde se ha metido material diverso es decir, material amazónico versus clones nacionales también hemos puesto cruces entre nacionales por nacionales y estos híbridos inicialmente fueron sometidos a inoculación artificial en campo y luego esos que pasaron esa prueba han sido clonados y ahora se evalúa a nivel de campo para ver su resistencia comprobar su resistencia y también las otras características que son importantes para el desarrollo de nuevos materiales. La monilla y la escoba de bruja son dos de las más graves enfermedades que afectan la productividad del cacao. Según los especialistas, su incidencia puede generar pérdidas hasta el 60% de la producción de la plantación. Para el ingeniero vasco, la siembra e investigación de los superclones de cacao fino de aroma está en etapa de evaluación. Se inició la siembra en el 2006 y fue hasta el 2007 es un primer lote de evaluación y tenemos 2008, 2009 y 2010 tres años de evaluación realmente. Todavía no concluimos, necesitamos mínimo unos cuatro años de evaluación para poder hacer los análisis ya de manera definitiva y seleccionar los mejores en base a su comportamiento de las características agronómicas, productivas, sanitarias y también la parte organoléctica de la calidad. Dentro de los objetivos de obtener un material altamente productivo, el investigador señala que están dentro de la expectativa realmente siempre probamos pues contra testigos los testigos comerciales, el ET-103 que es el clon élite de tipo nacional también probamos el CCN-51 que es un clon altamente productivo y hasta el momento tenemos varios cultivares que están superando estos testigos esperamos que esta tendencia se mantenga y luego pues podamos desarrollar pues nuevas variedades para los productores. En relación a los procesos de investigación indica que la misma exige de constancia y tiempo basado en mejoramiento genético hemos trabajado realmente con las mejores poblaciones aquí para obtener nuevos cultivares es decir pues con amplia variabilidad genética luego hacemos mediante la hibridación nuevos genotipos porque en cada semilla de una hibridación es un genotipo diferente genéticamente entonces eso de ahí lo pasamos bajo inoculación artificial contra escoba de bruja y los que son resistentes pues pasan al campo eso ya nos determina pues y comprobamos en el campo si en verdad son resistentes y de hecho lo son y estamos comprobando las otras características como la alta productividad la resistencia a monilla y también la calidad organoléctrica. Entre otras características de los super clones élites de cacao fino de aroma se destacan su precocidad resistencia a enfermedades como monilla el índice de mazorca para obtener un kilo de cacao seco es menor a 10 mazorcas y buen tamaño de almendra además de propiedades organolépticas de aroma floral característica de los cacaos finos de aroma cualidad que despierta grandes expectativas entre productores, exportadores e industriales de cacao La granja experimental Chuquipata de INIAP recibió la visita de un grupo de estudiantes del colegio Agustín Cueva de Nambacola en la provincia de Loja quienes se acercaron a ella para conocer las tecnologías que desarrolla INIAP para el sector agropecuario veamos la nota El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP tiene como misión desarrollar investigación agrícola y generar tecnologías que benefician al sector agropecuario nacional Este trabajo lo realiza en sus 7 estaciones y 4 granjas experimentales ubicadas estratégicamente en las 3 regiones del país Centros de Investigación Agrícola que son constantemente visitados por técnicos, productores y estudiantes que buscan conocer y aprender sobre las tecnologías que desarrolla INIAP para el éxito productivo en el campo En la granja experimental Chuquipata de la estación experimental del Austro del INIAP encontramos de visita a un grupo de estudiantes del colegio experimental Agustín Cueva Sáenz de la parroquia Nambacola del cantón Gonzo Anamá de la provincia de Loja Para el ingeniero Sergio Granda rector del colegio Agustín Cueva la gira de observación realizada con el grupo de estudiantes Busca Nuestro objetivo principal es realmente que los muchachos compartan experiencias vean que lo teórico que se les indica en las instituciones educativas es verdad y que realmente con este cambio con esta visita ellos vean que en el campo realmente se da lo que se dice en la teoría y hoy estamos aquí en el INIAP y vemos cuáles son funciones y yo quiero realmente felicitar la atención que nos han brindado los funcionarios de INIAP hemos conocido laboratorios de suelos de agua con muy buena voluntad con predisposición yo realmente llevamos una cultura de hablemos de emprendimiento de estos jóvenes profesionales que trabajan aquí que nos han atendido de la mejor de la mejor forma y creo invito al reto de colegios de la provincia de Loja traten de visitar aquí INIAP está cerca realmente nosotros salimos a partir de las 3 de la mañana de la ciudad de Nambacola y vamos aproximadamente aquí 8 y media de la mañana la gira de observación y visita de los estudiantes a la granja experimental Chuquipata del INIAP se convierte en una experiencia enriquecedora para estudiantes como Kelly una muy buena experiencia y viendo los cultivos que son sumamente desarrollados y son más eficaces contra las plagas y las enfermedades las tecnologías y las tecnologías que utilizan y las diferentes variedades que hemos visto que hay aquí para René Cango del tercer año de bachillerato la visita deja grandes satisfacciones me pareció una excelente experiencia conocí otros métodos para llevar a mi colegio y me gusta la nueva técnica que la están aplicando aquí en los cultivos como le hacen el manejo de otras formas que nosotros utilizamos allá en nuestro colegio el ingeniero Jorge Coronel responsable del programa de cereales de la estación experimental del Austro del INIAP valora las visitas de los productores y estudiantes que hacen al INIAP estamos recibiendo a los chicos del colegio de Nambacola ellos han venido a visitarnos con el propósito de ver los trabajos que está realizando el instituto acá y en este caso que nos ocupa estamos viendo un lote de incremento de semillas de papa que está siendo cultivada en forma orgánica esta variedad INIAP tiene muy buenas características acá en la zona de resistencia y de tolerancia a las principales enfermedades que le atacan a este cultivo básicamente los chicos han venido a recibir instrucción sobre el cultivo y para poder utilizar los conocimientos compartidos en su área donde ellos viven y donde ellos estudian INIAP arrancando los secretos de la tierra señor agricultor cierre la puerta a las semillas piratas una buena cosecha comienza con la siembra de semillas de calidad utilice semillas certificadas de INIAP y asegure el éxito de sus cosechas INIAP ofrece semillas certificadas de cereales tubérculos leguminosas oleaginosas plantas de cacao fino de aroma además los mejores híbridos de maíz amarillo 553, 601 y 602 de alta productividad y precios sin competencia compre semillas certificadas en los centros autorizados o visite las estaciones experimentales de INIAP en el país la dirección nacional de transferencia y difusión de tecnología de INIAP trabaja en el país en procesos de capacitación basados en metodologías de aprender y enseñar haciendo un enfoque participativo y un diálogo de saberes que promueve el uso de tecnologías apropiadas y de bajo costo orientadas al desarrollo de una agricultura limpia el sistema nacional de transferencia y difusión de tecnología del INIAP trabaja para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del ecuador INIAP al servicio del sector agropecuario nacional INIAP arrancando los secretos de la tierra en Quito se reunieron los representantes de los centros de investigación agropecuaria los INIAP para tratar en Prociandinos sobre el futuro y el trabajo que desarrollan los mismos Pilar Bonilla nos trae la nota el programa cooperativo de innovación tecnológica agropecuaria para la región andina Prociandino es el espacio adecuado para que los países andinos aborden mediante esfuerzos conjuntos de cooperación tecnológica e institucional problemas comunes y prioritarios en este marco y con el aval de los directores de los institutos nacionales de investigación e innovación agropecuaria INIAS se realizó la tercera reunión de coordinadores nacionales Prociandinos en las instalaciones del INIAP Quito en la ciudad de Quito se realizó la tercera reunión de coordinadores nacionales del programa cooperativo de innovaciones tecnológicas agropecuarias para la región andina Prociandino con la finalidad de evaluar las actividades desarrolladas en el plan operativo 2010 de los países miembros Perú Colombia Bolivia y Ecuador y analizar las actividades propuestas para el año 2011 tomando en cuenta las prioridades de cada uno de los institutos nacionales de investigación agropecuaria Prociandino es un programa regional agropecuario de investigación y transferencia de tecnología que articula los institutos nacionales de investigación agropecuaria INIAS para desarrollar conjuntamente tecnología estimular el intercambio de las mismas y fortalecer los cultivos de preponderancia económica y alimentaria en el contexto del desarrollo sostenible de la agricultura al inaugurar este evento el doctor Julio César Delgado director general del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP y presidente del Prociandino destacó la importancia de la reunión pues evalúan los problemas comunes y prioritarios que tienen nuestros países para ser más productivos y competitivos a esta reunión asistieron los coordinadores nacionales de los INIAS de Bolivia Perú-Colombia Ecuador Prociandino es un programa cooperativo de innovación tecnológica agropecuaria orientado básicamente a la integración intercambio de conocimientos y experiencias y la integración entre los INIAS de la región andina de los países de la región andina un programa cooperativo apoyado por LIDICA desde hace más de 20 años son representantes de los países Venezuela Colombia Ecuador Perú-Bolivia en donde han definido ciertos temas de interés nacional y regional como temas que están en la actualidad muy importantes para el desarrollo agrícola en los países temas como cambio climático agroenergía agrobiotecnología desarrollo institucional y obviamente seguridad y soberanía alimentaria los países de la región más o menos con características similares pueden intercambiar tecnologías ideas conocimientos para el beneficio del sector rural orientado especialmente a pequeños productores de las zonas más vulnerables de los países que son miembros del programa cooperativo sin embargo los institutos nacionales como nuevas estrategias de cooperación están desarrollando alianzas con gobiernos locales que permitirían ir resolviendo problemas de comunidades y de poblaciones rurales vulnerables la ventaja del trabajo conjunto de la alianza estratégica de la vinculación del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador con la oficina ICA Ecuador la representación acá se está dando un apoyo bastante efectivo en el sentido de buscar nuevas estrategias nuevas metodologías para llegar al campo para llegar a los actores a la producción y para ellos se está desarrollando unos procesos metodológicos que se basan en alianzas estratégicas con gobiernos locales ¿por qué? porque dada la nueva constitución y dada las nuevas responsabilidades de gobiernos locales tienen la oportunidad de hacer desarrollo agropecuario a nivel local lo que implica dar soluciones locales a los problemas locales eso el INEA va captado y el INEA tiene muchas experiencias de muchos años de varios procesos metodológicos y en esta oportunidad está poniendo en el papel y en el campo todas estas buenas experiencias de transferencia de tecnología y de difusión de conocimientos para los pequeños productores el INEA informó sobre los avances de los documentos sobre lecciones aprendidas en los últimos 15 años en transferencia de tecnología y capacitación y alianzas estratégicas para fortalecer el sistema nacional de transferencia y difusión de tecnología en el Ecuador INEA arrancando los secretos de la tierra señor agricultor cierre la puerta a las semillas piratas una buena cosecha comienza con la siembra de semillas de calidad utilice semillas certificadas de INEA y asegure el éxito de sus cosechas INEA ofrece semillas certificadas de cereales tubérculos leguminosas oleaginosas plantas de cacao fino de aroma además los mejores híbridos de maíz amarillo 553, 601 y 602 de alta productividad y precios sin competencia compre semillas certificadas en los centros autorizados o visite las estaciones experimentales del INEA en el país la dirección nacional de transferencia y difusión de tecnología del INEA trabaja en el país en procesos de capacitación basados en metodologías de aprender y enseñar haciendo un enfoque participativo y un diálogo de saberes que promueve el uso de tecnologías apropiadas y de bajo costo orientadas al desarrollo de una agricultura limpia el sistema nacional de transferencia y difusión de tecnología del INEA trabaja para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del ecuador INEA al servicio del sector agropecuario nacional INEA arrancando los secretos de la tierra manejo agronómico del cultivo de la chirimoya es el tema que trataremos con el doctor Wilson Vázquez líder del programa de fruticultura del INEA veamos la nota la chirimoya conocida como la reina de las frutas es el cultivo frutícola de gran potencial para la producción nacional a través de la investigación INEA entrega todo un potencial de ofertas tecnológicas que buscan corregir los errores que cometen los productores en el manejo del cultivo para hablar de chirimoya junto al doctor Wilson Vázquez partiremos del ejemplo entre el manejo tradicional y el manejo tecnificado recomendado por INEA como ustedes pueden ver aquí es una planta demasiado alta que es difícil manejarlo nosotros encontramos aquí hojas ramas en diferentes estados de crecimiento por ejemplo aquí se paró el crecimiento tenemos flores en diferentes estados tenemos igualmente acá frutos en diferentes estados de desarrollo tenemos plantas igualmente o ramas que son nuevas ramas viejas eso lo que hace es que tengamos una plantación o una planta completamente desorganizada desuniforme lo que nos dificulta el manejo el 99% de los productores de chirimoya realmente para mí no son productores son cosechadores de chirimoya porque el manejo es mínimo y ahora vamos a tener la oportunidad de mirar el manejo que hemos generado como Iñab en una plantación tecnificada el éxito en la producción de chirimoya está en el buen manejo del cultivo campo en el que Iñab ha desarrollado innumerables tecnologías como lo señala el doctor Wilson Vázquez como ustedes vieron en la toma anterior son plantas sin manejo muy altas y que apenas podemos tener alrededor de 100 plantas por hectárea pero es difícil manejarle donde usted tiene un rendimiento no mayor de 3 toneladas por hectárea de fruta además de eso la calidad no es buena porque mucha de esa fruta está picada por insectos la mosca de la fruta lo que hace que sea una lotería comprar una fruta que no tenga el manejo que nosotros estamos generando porque tiene la posibilidad de que este esté podrida nosotros lo que hemos hecho a esas plantaciones viejas primero es bajarle el tamaño de la planta para esto nosotros cortamos y como pueden ver aquí es una planta que no sobrepasa los 3 metros y que es fácil manejarla entonces cortamos todas las ramas que están erectas o paradas y les dejamos solo las ramas laterales la planta no debe sobrepasar los 3 metros es decir los cortes deben hacerse entre 2 y 2 metros y medio como máximo y dejando todas las ramas laterales la segunda práctica que recomendamos es defoliarles la defoliación es la aplicación de un producto para que todas las hojas se caigan y cuando aplicamos estos productos nosotros vemos que estas hojas se secan y con el viento se caen y nosotros vamos a tener todas las plantas que tienen ramas exclusivamente como estas entonces queda desnuda completamente desvestida y de aquí si comienza la nueva brotación de manera uniforme para acelerar y para proceder a uniformizar la brotación también utilizamos algún producto químico que nos permite tener ramas completamente brotadas y completamente uniformes como pueden ustedes ver en esta rama y en este árbol el proceso es importante porque las hojas son las que hacen la fotosíntesis y son las que van a nutrir a los frutos que nosotros vamos a hacer una vez que hemos uniformizado viene la brotación y pasa un tiempo y nosotros vamos a tener ya la floración y en la floración es importantísimo manejar esto en una planta que nosotros estamos manejando lamentablemente no puede polinizarse de manera natural porque hay un proceso fisiológico que se llama dicogamia que quiere decir no coincide la receptibilidad del polen con la receptibilidad de la parte femenina entonces nosotros no hay esa coincidencia entre la recepción femenina y la polinización entonces en forma natural vamos a tener aproximadamente entre el 2 al 3% de fecundación es decir de cada 100 flores solamente 13 van a fecundar en el mejor de los casos y eso es una gran pérdida de producción para eso hacemos la polinización dirigida o la polinización manual bajo las nuevas técnicas de producción para la chirimoya los investigadores de INIAP recomiendan como ustedes ven son plantas más pequeñas que no sobrepasan los 3 metros entonces las distancias de siembra que nosotros estamos recomendando es a 5 por 5 esto implica de que vamos a tener alrededor de 400 plantas por hectárea es decir 3 veces más de lo que tendríamos en una plantación tradicional en segundo lugar nosotros en cada una de estas plantas estamos polinizando alrededor de 300 flores de esas 300 flores que polinizamos el 70% cuajan entonces nosotros vamos a tener alrededor de 200 frutos de cada una de ellas garantizamos varias cosas primero que la forma cuando son polinizaciones en forma artificial o manual llamémosle así los frutos son completamente bien formados lo que no ocurre cuando es en forma natural punto 1 el punto 2 es de que nosotros vamos seleccionando las mejores flores porque estas nos van a producir mejores frutos es decir lo manejamos de manera muy muy adecuada capítulo especial merece dar a conocer las prácticas como la polinización asistida que asegura la multiplicidad de frutos a la hora de producir la planta objetivo para el cual hay que partir desde la obtención del polen pasado el mediodía alrededor de 2 2 y media de la tarde nosotros venimos a un huerto y nosotros comenzamos a cosechar todas las flores que están en estado de prehmbra o hembra que vienen a ser flores que se encuentran medias abiertas y en este momento nosotros cortamos las flores posteriormente llevamos al laboratorio y lo dejamos bajo sombra sobre un papel y lo dejamos hasta la mañana siguiente a la mañana siguiente a partir de las 8 de la mañana nosotros encontramos de que la parte masculina donde están los granos de polen están completamente abiertos como es lo que nosotros podemos ver en estas flores de aquí y este Janet comienza en todas las mañanas a recoger ese polen y esa cosecha de polen lo hacemos de la siguiente manera con un pincel o con una aguja saca todo el polen y como ustedes ven va cayendo este polen es el que va a fecundar una vez que tenemos el grano de polen nosotros aproximadamente a las 10 u 11 de la mañana nosotros nosotros venimos al huerto y a todas las flores que se encuentran en estado de hembra o pre-hembra que son en estas condiciones procedemos a polinizar utilizando o un pincel o la otra opción es utilizando este insuflador cualquiera de las dos formas nosotros ya vamos a ver la práctica como lo hacemos estamos entonces aquí con Janet con quien vamos a hacer la fase de polinización Janet adelante de lo que ya recolectamos el polen que tenemos aquí iniciamos a polinizar las flores hembra lo hacemos de esta manera recolectamos el polen en el pincel y lo hacemos así para que quede fija y le sacamos un pedacito para poner el número de numeración que hacemos por día le cogemos así el polen le polinizamos y le sacamos un pedacito el éxito de la producción frutícola se fundamenta en el buen manejo del cultivo y la ejecución de ciertas prácticas culturales que nos recomienda el ingeniero Milton Hinojos una vez que hemos realizado la polinización de vida pues llegamos a la conclusión que nosotros tenemos que hacer un control ya digamos orgánico en definitiva como ustedes ven los frutos de la polinización tanto natural como manual que nosotros hacemos es diferente el fruto de polinización natural es deforme como ustedes ven hay una deformidad total del fruto porque todos sus ovarios no fueron polinizados mientras uno se realiza una polinización manual el fruto es perfecto totalmente el tamaño si es que realmente el fruto es de buen tamaño puede alcanzar bueno lo que nosotros del promedio que queremos es de 350 a 400 gramos fruto no muy grande tampoco porque no tiene una buena comercialización entonces ese es un fruto realmente que nosotros necesitamos una vez que hemos polinizado el fruto está perfecto empezamos ya el enfundado esto lo realizamos cuando el fruto ha alcanzado unos 5 centímetros de diámetro en el cual nosotros realizamos ya el control preventivo para mosca de la fruta que es la titis capitata entonces en ese caso nosotros empezamos el enfundado para esto aquí tenemos la forma pero para esto necesitamos una funda de papel normalmente que encontramos en cualquier parte o en cualquier tienda el número de la funda es la número 12 esto el tamaño de la funda pues nos ayuda en que hay frutas que desarrollan bastante para que puedan desarrollarse dentro de la funda por eso no utilizamos funda más pequeña y el alambre en el cual nosotros realizamos el amarrado es el número 22 este alambre pues nos facilita a que la a que el sea fácil manipulado para poder manejarlo en el en el entorchado de la funda invitamos a nuestros amigos televidentes para que nos sintonicen radio caravana en los 750 AM de lunes a viernes de 4 a 5 de la mañana el programa Tecno Agro tecnología para el sector agropecuario bien amigos aquí concluye nuestro programa invitarlos una vez más los domingos a partir de las 7 de la mañana por Gama TV y niap tv agro y niap tv agro a luna que nos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.